el día de hoy 18 de septiembre se acaba de lanzar la versión de ios 17.0 oficial y con esta nueva versión un sinnúmero de novedades entre ella la más reconocida el modo standby o el modo de espera en este vídeo te vamos a explicar a profundidad de qué va esta novedad así que ponte cómodo que ya comenzamos el modo en espera o el modo standby es una experiencia a toda pantalla simplemente tendríamos que poner nuestro iphone en posición horizontal mientras se está cargando para que sea más útil aún cuando no lo estemos usando y es que al hacer esto vamos a ver como la pantalla de manera automática se oscurece y empiezan a salir estas animaciones relacionadas a los widgets además de que se nos muestra toda esta información en pantalla completa también podemos interactuar con ellos podemos cambiar el tipo de reloj el tipo de calendario incluso podemos ver la música que está sonando con la carátula en pantalla completa este modo está pensado para que no perdamos ni un solo detalle de la información que realmente nos interesa como el marcador de un partido o el estado de un pedido de comida este modo de espera llega a todos los dispositivos que soportan ios 17 como es bien sabido sólo los iphone del 10s y 10r en adelante son compatibles con esta versión lo que significa que los dispositivos del iphone 10 hacia abajo no son compatibles con ios 17 y por ende no cuentan con el modo en espera además de esto los dispositivos que más aprovechan esta función son los dispositivos del iphone 14 en adelante ya que cuentan con el modo de pantalla o lyon display con la pantalla siempre encendida para los demás iphone cuando la pantalla se oscurezca por completo tendremos que tocar dos veces la pantalla para poder ver la información en caso de que no estés de acuerdo con que tu dispositivo entre en este modo cada vez que lo conectas al cargador y lo pones en modo horizontal tendrás la opción de poder desactivarlo vea las configuraciones de tu iphone y desliza hacia abajo aquí verás este nuevo apartado que dice en espera o standby una vez dentro podrás configurar esta novedad e incluso desactivar la y tú ya actualizaste a ios 17 cuéntame tu experiencia con el modo standby acá debajo en los comentarios sabemos que ya había algo parecido en los dispositivos android pero apple en esta nueva versión de ios 17 lo ha llevado al siguiente nivel estamos deseosos de conocer tu experiencia suscríbete al canal activa la campanita para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo esto es teno char en español nos vemos en una próxima entrega